Vuelve la Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto, con los mejores platos regionales, música en vivo y más. Ven a celebrar esa pasión que nos une. Del 24 al 26 de noviembre en Plaza Arena, Jockey Club, Puerta 4. Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto. Consigue tus entradas gratis en Join Us. Dicentenario del Perú 2024, con Punche Perú, Gobierno del Perú.